Los cólicos menstruales son uno de los principales motivos de consulta ginecológica. Cerca de 50% de las mujeres lo padecen y entre 10 al 15% de ellas tienen sus actividades diarias afectadas por los cólicos. En la mayoría de las veces ocurren por las contracciones uterinas y se resuelven con analgésicos simples pero si son muy fuertes y frecuentes pueden indicar alguna patología como la endometriosis. Así que charlie con su médico sobre los cólicos. Él tiene la capacidad de evaluar si es necesario algún examen o tratamiento específico. Yo soy Evelyn Abud, médica ginecóloga y este fue mi consejo de salud para ti.